La Piel Artificial La Piel Artificial No creo que tuvieras el menor escrúpulo en hacerlo también con un ser humano No sigas por ahí, Fulgencio Con el único fin de ampliar mis conocimientos ¿Y ahora? No ¿Entonces puedo darme por terminada? Llamándote Vicente Vera Mi mujer se llamaba así Y murió quemada en un accidente de coche Lo hice en memoria de mi esposa y... ¿Quién es? ¿Quién es quien se ha convertido a mi esposa? La cara es igual Puede que se parezca, pero Vera no es igual ¡Y te tiene cerrada bajo la llave! Si estoy terminada, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú y yo no somos como todo el mundo Soy tuya Mátala ¿Y puedes presumir de tener la mejor piel del mundo? ¿No crees que lo más sencillo sería vivir? Yo tengo una grije de vivir en el mundo ¡Vamos a vivir!